O sea, entra un mix entre educación, pero también esa mentalidad de, ok, yo voy a poner este puesto de empanada y lo voy a empezar en la cocina aquí de mi casa. Pero ¿cuál es la visión que yo tengo a largo plazo? Las empresas son personas. O sea, las empresas tienen objetivos, las empresas tienen sueños, las empresas tienen visión, las empresas tienen necesidades. Y cuando tú vas cumpliendo esos objetivos y esas necesidades, pues tú vas creciendo y la empresa se va transformando. Que eso es realmente lo que un pyme tiene que hacer para evolucionar. Eso se convierte en un medio, no solamente para tu propio crecimiento personal como dueño de negocio, pero también toda la economía que rodea tu país, tu ciudad. También hay algo muy importante que se llama morir de éxito. En la pyme se da mucho ese caso. Quizá yo esté vendiendo dos pesos, pero estoy cobrando a 60 días, a 90 días. Entonces eso, ¿cómo yo lo transformo en ventas que sean potables? O no lo estoy cobrando. Entonces ese es el gran desafío. O separen las finanzas del negocio con las personales, no las mezclen. Pongan una cuenta aparte, aunque usted todavía no esté instituido, pero crece otra cuenta, aunque sea con su nombre, y póngale esa cuenta de la empanada, lo que usted quiera. Nosotros somos los que tenemos que llevar a esa pyme a que se organice, a que esa cultura de informalidad pase a ser formal. Entonces, como dice Luis, la empresa se convierte en una persona que literalmente cuáles son sus necesidades para cumplir todos los meses, pero también cuáles son sus necesidades de crecimiento. Gracias. Gracias.